Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa de vacaciones en este martes, y yo mismo me lo cambié, pero estoy seguro que es 28, porque mañana es 29, es 28 de febrero, y antes de pasar a cualquier otra situación. Vamos a la sección más cara que tenemos en este programa, aplausos, que son las 15 mil cosas que no te interesa saber, pero a fin de cuentas resultan interesantes. Entre ellas hoy les vamos a contar, el nombre de Google proviene del nombre Go-Goal, es decir, Go como Gol, tal cual, que representa uno de los 100 Aceros que se tiene en el alfabeto urinario. ¿Qué tal? Y todos pensamos que se le ocurrió por ahí a estos chicos, no van por no más, hasta eso que sí tenía sentido. Hoy vamos a tener una plática súper interesante por ahí, ayer agradecemos a todos los que estuvieron acompañados en una plática, híjole, totalmente de informar lo que les sigue. Tuvimos la oportunidad de estar con el equipo de fútbol de Trotamundos, que por ahí, como tuvieron la oportunidad de ganar el campeonato entre agencias, pues tuvo la dicha de tener aquí a los compañeros, que evidentemente la cancha es diferente que estar aquí al frente de los micrófonos, pero es como debe de ser todo, toda la vida. Sí, ahorita estamos luchando por que nos evalúen, que nos certifiquen para ser Tesoro de Jalisco. Ah, miren. Y bueno, dentro del proyecto de Tesoros de México y estamos luchando por esto con mucho empeño, con muchas ganas. Créanme que va a tener la oportunidad, y es algo de lo que vamos a platicar a lo largo del programa. Vamos a un corte musical, ahorita vamos a entrar. Hoy tenemos lo que es música de clásicos hablando precisamente en el sentido de los ochentas y noventas, música en inglés que a todos nos puede traer precisamente recuerdos de nuestros tiempos, por una o por otra razón. Siempre tenemos... Deliciosos. Entonces, qué cajeta de mangoca. Mucha gente le dice ate. Bueno, yo le digo cajeta porque se me enseñaron desde chiquilla. Cajeta de membrillo, cajeta de mangoca, cajeta de tejocote. Sí. O duraznos en almíbar, o capulines en almíbar. Me mates a mí con los duraznos en almíbar. Sí. Sí. Sí, la verdad, delicioso. Delicioso. Todo es muy rico en mascota, ¿eh? No, no porque se haga en el hotel, no, no. Porque ya la gastronomía de mascota tiene fama. Tiene fama. En esto de corte digo, estas personas nos dijeron vamos a llegar a comer a la mascota porque precisamente estaba muy rico. Sí, sí. Ahora, generalmente los hoteles grandes hablan de que el chef es italiano y que es francés y que todo esto. Yo quiero pensar que aquí casi casi es esa señora típica que encontramos quien hace esta comida. Es decir, tiene el toque casero. Es una cocinera del pueblo. Es una señora, una ama de casa del pueblo la que es nuestro. Claro, claro. ¿Verdad? Sí, yo le voy a decir, pero quería que tú le dijeras. Sí, estamos a... Es la misma carretera saliendo de Guadalajara. Bueno, si sales de Guadalajara, llegas a mascota y son 54 kilómetros rumbo a Vallarta. Nada más tú tienes que desviar en la estancia, 8 kilómetros, pero todo es carretera. Y está en la ruta, como lo decías. Está en la ruta, en la ruta que estamos luchando por posicionar.